Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este programa especial de entrevistas a secretarios de despachos previo al primer informe de gobierno del mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez. Hoy me da mucho gusto recibir en este espacio en Casa Veracruz al jefe de la oficina de gobierno, jefe de la oficina del gobernador, Esteban Ramírez Cepeta, le agradezco mucho que nos acompañe. Un gusto, gracias a ustedes. Y bueno, primero explicarle a los veracruzanos qué es lo que se hace en la oficina del gobernador. Bueno, ahí en la oficina lo que se hace es llevar la coordinación, organización, control de todo lo que tenga que ver en las actividades del gobernador, a donde vaya, con quién asiste, qué es lo que hace, todas las actividades, todo engloba todas las actividades precisas del gobernador, aparte tenemos otras áreas como la dirección general de aeronáutica y el Instituto Veracruzano de la juventud, el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. ¿Cómo se viene desarrollando el trabajo durante este casi primer año de labores? No, muy bien, realmente, primero que nada, lo que realizamos fue un análisis, un profundo investigación de cómo estaba, cómo encontramos la oficina. ¿Con qué se encontró? Con que había mucho desorden, administrativamente, organizativamente y presupuestalmente. ¿En el tema presupuestal? Pues miren, nada más le voy a decir que ahorita a nosotros en la diferencia entre gastos de 2008 a la fecha, o sea, de enero del 2008 a octubre del 2008, la diferencia entre enero del 2019 a octubre del 2019 es de 80 millones de pesos, o sea, menos hemos gastado nosotros esa cantidad. ¿Eso quiere decir? En todas las áreas, o sea, se suma el Instituto Veracruzano de la Juventud, el IBAIS y se suma la dirección general de aeronáutica y por supuesto que todo lo engloba a la oficina del gobernador. Se hicieron audiencias, se hicieron también este por parte del gobernador. ¿Qué fue lo que se lo que se han encontrado de manera específica con respecto a lo que menciona usted? Las audiencias personales de él, pues, son cuestiones ya un poco más privadas, pero que nos mandan a nosotros a resolver. En lo otro, que es la coordinación de atención ciudadana, ahí sí hemos recibido documentación y oficios, llevamos un poco más de veintiún mil documentos registrados y contestados todos y con el sesenta por ciento de respuestas favorables. El resto nos ha costado un poco por el tema que nos que va un poco complicado, pero estamos trabajando en el asunto. ¿Qué es lo que más reciben ustedes como? De petición de salud, de empleo, de esas son las dos más que nos van. Salud y empleo, Iván. Y bueno, el gobernador desde su inicio en la administración ha estado realizando giras por todo el estado. Ustedes son los encargados de organizarlas. ¿Cómo son los recorridos del mandatario estatal? Los recorridos realmente son prácticamente iguales que como hemos venido trabajando desde un inicio. No hemos cambiado mucho a ras de suelo, a ras de tierra. Son muy austeros realmente. Solamente va el personal de apoyo del gobernador, que no son muchos. Cuando vamos a una inauguración, lo que hacemos es solamente un pequeño pendoncito ahí, dos, tres funcionarios, se le invita al alcalde y se hace la inauguración o el arranque de inicio de obra. Realmente lo que nosotros estamos realizando es un trabajo a ras de suelo y muy austero. Lo que nos comentaba hace unos momentos con respecto a esos 80 millones que ustedes han tenido como ahorro, ¿eso quiere decir que se erogaban o se utilizaban? ¿De qué manera en las administraciones anteriores? Pues de manera de viáticos, las aeronaves, de hecho donde más hemos ahorrado es en la oficina, en las aeronaves. ¿Por qué? Porque ahí pues las utilizaban a manera como ellos querían, uso diario de funcionarios, ¿no? Y ahorita están a disposición, completamente a disposición las aeronaves para la ciudadanía, de lo que se ocupe, claro, en emergencias siempre van a estar ahí. ¿Se encontraron con desvíos? ¿Ustedes tuvieron? Sí hay, pero eso ya lo tiene que resolver la propia instancia para que no podamos nosotros caer en una falta legal ahí, ¿no? De investigación. ¿Eso quiere decir que se presentarán o se presentaron denuncias? Lo están resolviendo ya la Contraloría General del Estado, todos, todos ellos lo tienen que resolver. ¿Se está resolviendo el tema de desvíos y posteriormente se interpondrán denuncias? Sí, la Contraloría nos dice que hay que interponer, nosotros interponemos, o sea, nosotros no vamos a avalar nada de desvíos, nada de que esté ilegalmente comprobado, o sea, que si está comprobado que hubo desvío de recursos, nosotros vamos a hacerlo consiguiente a demandas, lo que tenga que hacer para que se resuelva el tema. Dentro de esto de casi un año de labor, ¿se ha cumplido la expectativa desde la oficina del gobernador? Sí, la verdad, sí, este, la indicación del gobernador es, vamos a entrarle con todo a la política de austeridad, de austeridad que nos se ha direccionado el presidente Andrés Manuel, vamos a organizar esto, vamos a darle los mejores resultados a la ciudadanía y yo creo, pienso que sí hemos logrado el objetivo. ¿Tienen algún pendiente, algo que, bueno, que tendrán que resolver después y que no pudieron durante este año? No, yo creo que todo lo que se nos ha indicado y lo que hemos pensado realizar en este año se ha resuelto. Claro, tenemos que fijarnos un objetivo mayor para el próximo año, que es lo que nos vamos a, vamos a ir encaminando junto con el propio plan veracruzano que nos tiene que ir marcando la guía para que nosotros podamos resolver lo que, el objetivo que nosotros nos pongamos. Al inicio de la administración se habló mucho de que el gobernador del estado estaba viajando en autobús para dirigirse hacia algunos puntos en específico. Eso sí fue una petición de él, si se hizo, no se hizo, porque no quedó bien claro. Nosotros vamos a llegar a donde se tengan que llegar, sean los medios que sean, no se van a utilizar los aviones privados ni nada por el estilo, pero si se tiene que ir en autobús, pues se va en autobús, si se tiene que ir de ray, pues se tendrá que ir de ray, o sea, no es algo que nosotros, sea algo ajeno o sea, nosotros, o sea, siempre hemos viajado en autobús, cuando estuvo de diputado federal, lo hacíamos en metro, no hacíamos en metro porque yo estuve acompañándolo, o sea, eso no implica una cosa, el tener un cargo en un gobierno, no implica que ya tengas que transportarte siempre en carros particulares, ¿no? Eso no lo veo. Continuará entonces la cercanía con la ciudadanía. Siempre, incluso ustedes lo han visto, que siempre ha estado, pues, a donde va, siempre con la gente se baja y atiende, atiende la ciudadanía directamente, o sea, no hay ningún inconveniente por no hacerlo. También hubo críticas desde el inicio de la administración con respecto, pues, a que mucho mencionaba o mucho denostaba la labor que se estaba haciendo en la Fiscalía General del Estado. ¿Esto le afectó al inicio de su administración o cómo se percibía desde la oficina del gobernador? No, las tareas del gobernador siempre, pues, son ejecutivas, administra el gobierno del Estado, y eso no tiene nada que ver, o sea, ya las cuestiones judiciales, si estuvieron algo ahí con resolverse, que tienen que resolver, pero en las tareas del propio gobierno no se distrajo para nada. A pesar de que tuviera otras. No, es un trabajo, es siempre eso y siempre lo cumplió cabalmente. Muy bien, y ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje para los veracruzanos sobre este primer año de labores? ¿Qué se va a poder informar dentro de este primer año? Bueno, por parte de nosotros, es la nueva organización que tenemos en la oficina del gobernador y todos los sistemas que estamos implementando, que pues vamos a tener que ver los resultados el próximo año porque empezamos apenas ahorita, y aparte decirle a la gente que nos tengan confianza en la ciudadanía porque estamos manejando realmente la política de austeridad que el presidente de la república nos ha dado dirección. O sea, eso es algo que siempre lo vamos a manejar, aparte que tengan la confianza también de si necesitan alguna cuestión por parte de nosotros, que esté en nuestras manos, lo haremos con todo gusto. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Gracias igual. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Nos acompañó Esteban Ramírez Cepeta, jefe de la oficina del gobernador. Nosotros los esperamos en la siguiente entrevista.